La parroquia Urribarrí del municipio Colón en el estado Zulia se llevó a cabo un operativo bajo la dirección del Fondaz para realizar censo en todas estas comunidades que tienen ubicadas unidades de producción para que de esta manera puedan percibir beneficios de la misión Agrovenezuela. Desde acá, desde el municipio Colón, estamos trabajando conjuntamente todas las instituciones que hacemos vida en este municipio, en especial nosotros desde la dirección agroalimentaria de la alcaldía bolivariana del municipio de Colón, donde estamos prestando todos los técnicos que estamos abordados en esta dirección. Estamos haciendo el trabajo de campo, donde nos vamos a cada parroquia de cada sector en este municipio. En este caso, estamos en la población de Puerto Concha, de la parroquia Urribarrí, y estamos aquí bajo la dirección de lo que es el Fondaz, quienes son los que están coordinando los lugares donde vamos a ir abordando. En este caso, tenemos acá pescadores, tenemos gente que tienen patios productivos, tenemos personas que tienen unidades de producción de plátano, y les estamos solicitando a ellos la copia de su cédula, la copia de un plano de mesura donde tienen ubicado la unidad de producción o el patio productivo. Y en el caso de pescadores que no tienen embarcaciones, que no tienen motores, que son pescadores solamente, un aval por el Consejo Comunal, donde les hace contar que ellos son pescadores de la zona y que a través de la Misión Agro-Venezuela van a recibir beneficios. Hicimos un censo de 689 registros, donde el presidente, gracias a Dios, también tomó en cuenta a los pescadores de Puerto Concha, donde a ellos se les va a asignar un crédito, creo que de motor o chinchorro, porque en verdad estamos desde cero, no tenemos nada, pero gracias a esto vamos a salir adelante. Estamos viendo los hechos concretos con la Misión Agro-Venezuela, porque nosotros, la comunidad de Puerto Concha, fuimos afectados en las dos vaguadas que hemos tenido, pero a través de nuestros recursos, de nuestro presidente y las instituciones de alcaldía, Insopesca Mérida, hemos tenido el apoyo moral de ellos para seguir adelante.